El beso lechero es así ¡Corte! 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 Chicos, ese no era el tape, era otro Parece que la infatigable China Suárez pegó otro bolo mudo en un nuevo video musical Pero esta vez no se trata de una presencia de onda sino más, no Ya que el tema estreno lo protagoniza nada más ni nada menos que su amadísimo novio del alma, Rusher King Una oda en ritmo de trap dedicada a la tercera en discordia en el eterno WandaGate Hoy convertida en la figurita repetida de todas las redes y pantallas Ah, bueno Es perfecta, ¿no? Sí, ahora digo, ¿no serán muchas cargas para tu camioncito? Pensalo Uy, amigo, otra vez con lo mismo, ¿eh? ¿Qué agarró de los huevos que te tiene, eh? Y sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras, chiquita! Ahora, esto es una pregunta, ¿no? Sí ¿Prepárense a ver una botella cortada? Esto se pasa Actuación para Oscar ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Un, dos, tres, ya! Gracias. 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 ¿Qué onda, mi gente? Estamos en el backstage de Perfecta. Estamos con la chinita. Uy, justo este otra vez. Es mi canción favorita. La aprendí el mismo día porque la escuché muchas veces. Y creo que si algún día la escucho en vivo, voy a llorar. ¿No te sentís bien, Walsh, mi amor? Tengo miedo que termine muy mal esto. ¡Alcahuete! ¿Querés conocer la letra? Dale, a ver. Sí. No vine preparado. Te he buscado por todo el mundo. Dime dónde has estado. Que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Qué linda de las rimas, ¿no? La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. Te va gustando. Qué lindo, qué poeta. Ojo, querido Roger, que este viejo truco de la China de explotar sus romances con un clip musical ya se lo hizo a varios de sus ex, ¿eh? Observá. Te estoy esperando hace una hora, ¿eh? Bueno, hay que ver. No, buena nada. Pero en bola, porque ya no se me va a dar tiempo a recorrer. Sí. Qué expresionalidad que tiene. Vamos. Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy. Y hoy te invitaremos a donar. ¿Más? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. No hay tan sorpresa como todos ustedes. Y si un día te vas, te esperaré. En el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra. Nadie va a entender jamás. Nadie va a entender jamás. No hay nadie más. Solo vos cuando me mirás. Y el mundo que separa. De ti nada me separa. Nadie va a entender jamás. No hay nadie más. La cogo. La cogo. Omirás y el mundo que separa para tu vida. Qué loco. Mirá, al otro día vi la película de Elvis. Es un disco que sacó 200.000 copias. Vendió este... ¿Por qué en esa época era? Esto, en 21 horas, 820.000 visualizaciones. Pero. La canción es linda igual. Es linda. con Dred Maray. No. Medio palito. Medio palito Ortega. Definime linda. Es un lindo tema bien producido Con Dred Maral y con Mariano Castro Que es una artista del reggae nacional Roger King siempre se pega A otros artistas, hace feet bastante copado En este caso Y con la actuación de la China Me preocupa que la idealización de Roger King Perfecta Perfecta es mucho Pero pará, el pibe está enamorado Pero todos tenemos defectos ¿Quién de ustedes le dedicó una canción Algún amor de tu vida? La China que no sabe dónde se va Puede caer muerta el día de mañana Porque hoy hay trabajo y mañana no hay trabajo Que está en el momento Que está la Junta de Bueyes Que le tiene que decir ¿A qué no te animás a compartir La firma de... La regalía La regalía de esta canción ¿A qué no? Yo creo que Roger King está tan enamorado Que le firma lo que sea Me encanta mi Roger King Nada, me encanta Es un hombre de origen muy humilde Que vino como una ilusión Y en poco tiempo logró hacer una carrera ¿Qué te hace la Liza? No, no te debemos saber La regalía de la Liza ¿A qué le importa la carrera? Se siente identificado La experta en streamers Escucha ¿Cuál es el verdadero nombre? Mateo Tomás 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 ¿El apellido? No, no sé chicos Tobar ¿Dónde nació? En la banda Santiago de la Estrema Bueno, pegamos uno Así que no sabés un carajo No, pero ustedes saben que por ejemplo Él fue operado de las cuerdas vocales Que tuvo un tumor Sí, todo el mundo lo sabe No, no importa No te vengas así Yo, mira Pagani sabe más de streamer No Yo sé Pasé, Beto Entré cantando la iglesia Ay, qué horror También, también creo esto De que no se idealiza Si no idealizás al amor de tu vida O que en ese momento No sirve Hay que idealizar todo Es perfecta, punto Pero para ¿Pero cantaste una canción tuya O una otra canción? No, no, la hice Con la compuse yo Él habla de que hay que ser Música, letra El organista La explicamos No, la tengo grabada Todavía en los que hace No, no lo traía La tengo que digitalizar ¿Y qué ibas a decir? Ah, pero Hay un gesto que él hace Fuera de la actuación Que dice Les voy a mostrar el backstage Ah, ¿y? Y hace así Mira, yo te digo La verdad, le digo a la china Si alguien Y se lo digo a usted Estás con alguien Que para hacer lo que sea Hacemos un asadito Como una empatón Vamos a mate Hace esto Primero las emociones A full Hoy fui a comprar un usadito A ver si cambiaba el vídeo Y el vendedor hizo así ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Sí, mira Te puedo mostrar Que tengo ahí Un poquito Bueno, ahí está complicado Un poco kilómetro Ahí está complicado ¿Por qué? Porque vos Cuando haces esto En Juan Bejus Este es un gesto Autorreferencial Que implica La mayor ventaja Para mí Y no está mal Que si vos querés Estar con alguien Que te cae bien Bueno, vamos Ahora, si te va a vender No puede ser Tengo frío Para, te va a vender El usado Y hace así Porque la ventaja Y acá Y si hace frío Obviamente tenés que sacar Todo lo que es Climatológico Es más Si te pican las manos También Pero una vez Que descartaste eso Una persona Hace eso Si está en la pareja Es porque va a disfrutar Con vos Y se viene allá arriba En el caso de este pibe Todas las fichas Me encanta ¿Vos estás de acuerdo Con lo que dijo El señor que me preguntó Por el aire ¿Cómo se llama el chico? Y bueno Hay gente que todavía No, me gusta que la vamos Viendo crecer a ella Con los años Son estas paradojas De que chicos Muy populares En un universo Y gente un poco más grande Que todavía no los ubica Bueno Cuando Palito Hizo mi primera novia Había gente grande Tanguero Que decía ¿Este quién es? ¿Qué es la novia? Y mi papá Cuando escuchaba a Charlie García Decía Por favor Mi papá Decía Todas las canciones iguales Chinguichingui Mi papá escuchaba Chinguichingui No, no Decía Chinguichingui Y de Charlie García ¿Me entendés?